Hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX, primero que nada amigos espero que se la estén pasando de maravilla el día de hoy, espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby, pues el día de hoy amigos les traigo un unboxing, ya salieron por fin las piezas de la Brasil Comic Con o de la Winter Convention como ustedes la conozcan y localmente pues yo solo pude ir a obtener una de ellas y aquí está amigos por fin llegó Ulquiorra, una pieza la cual ya había podido tener la oportunidad de obtenerla pero pasaron unas cosillas ahí, se me adelantaron, les traigo una historia que ya se las debía de otros vídeos, aparte de eso amigos pues han estado pasando cositas en estos días con este evento, unos temas a tocar, hay diferentes opiniones, cositas que pues se tienen que hablar, se tienen que decir, así que acompáñenme, no se despeguen, bueno amigos pues antes de comenzar con el unboxing, quiero avisarles que este vídeo va a ser largo, hay varias cosas de las que se tienen que hablar, de inicio amigos muchos me han estado preguntando en preocupación cómo me fue a mí con el lanzamiento de estas piezas en línea, ya que pues lo que yo quería salió en la Funko Shop, en la página en línea y pues como saben ahí es un lío, me fue muy bien amigos, muchas gracias a todos los que estuvieron comentando, preocupando, me fue muy bien, sentí yo en el momento en el que ingresé dije voy a acceder rápido, acá abrió a las 7 de la mañana la venta, puse un relojito con segundos en el momento en el que era 59, 6.59, le refresqué rápido y rápido me apareció y ingresé, tenía un minuto de espera, así que en ese momento yo dije voy a lograrlo, normalmente me aparecen entre 5 o 7 minutos y es cuando tardo, en esta ocasión fue muy rápido, apareció un minuto y sí, yo no compré nada más que Luffy, me atonté, me amense amigos porque no sé por qué iba yo con la idea de que iba a poder pedir dos, uno iba a ser para mi hermano y ándale que en el momento que trato de pagar solo me deja uno y ya fue donde me cayó el 20 y dije es que estos son de comic-con, no son de la Funko Shop, por eso no puedo agarrar dos y nada más pagué el barco, mi esposa ingresó y agarró a dos de los Simpson y trató de agarrar el de Black Clover y no pudo, se agotó, pero me fue muy bien amigos, obtuvimos el Taos en Sony, ya quiero que me llegue, pagué alrededor de 50 dólares, ya con el envío, que son alrededor de mil pesos, obviamente en cuanto me llegue les voy a traer el unboxing, ahora acá amigos, lo primero que se agotó en la página en línea fue Ulquiorra, a las 7.5 yo ya estaba por terminando de pagar y en eso me mandan un mensaje, un amigo en un grupo y dice Ulquiorra ya se fue, yo todavía me tardé como dos minutos, terminé de pagar a las 7.7 y a las 7.9 se acabó el Sony, ya no había después le siguió este Jack de Black Clover, que más fue no lo recuerdo bien amigos, pero si se fueron acabando otros de DC, ya si, de todo lo que salió ya para las 7.15 la mitad ya no había, Spinner no se agotó, tardó en agotarse me sorprendió bastante la verdad porque es un muy buen Funko Pop, pero las cosas amigos se pusieron interesantes porque como les digo, a las 7.5 yo todavía estaba pagando mi barco, pero en ese momento a mi Instagram empezaron a llegar muchos mensajes, muchos mensajes, obviamente no podía salirme de donde estaba yo, no podía contestarles porque perdía se reseteaba mi orden y la iba a perder y eran mensajes de que ya no alcanzaron el Sony en Distrito Max fue una locura, estaba muy sorprendido no podía entender como se agotó más rápido en México que en Estados Unidos este, ya después fui leyendo conversaciones y sacando conclusiones felicidades a todos los que agarraron el barco en Distrito Max ustedes son unas balas yo creo que si hubiera estado en su lugar, yo me quedaba sin el barco, no hubiese podido felicidades a todos, son unas balas para comprar en línea amigos, porque el Sony a las 7.3 de mi horario ya estaba agotado en Distrito Max la cosa, por qué fue eso he visto imágenes y lo voy a decir así Distrito Max no puso un límite de ventas así que si hay revendedores que traían billete pudieron ordenar hasta 10 barcos en una orden y obviamente pues eso va a ser que se acaben muy rápido se acaben en chinga acá en la página de Funko les digo, fue limitado a una pieza estos son los detalles que tiene Distrito Max siento yo y lo vuelvo a decir ya lo dije en un video no tienen experiencia son muy inexpertos en esto en el momento en el que tú vas a traer estas piezas que todos quieren debes de buscar la forma de que sea justo para todos ya eres una tienda reconocida ya tienes mucha clientela lo que pongas se te va a vender y más porque ahorita Funko está muy de moda y son piezas que nos gustan a muchos tal vez hay gente que no les gustan las de anime pero oye la de Disney del planeta del tesoro mucha gente la quería de DC México tiene gran fanática de DC de Marvel se te va a vender lo que pongas así que yo no le veo mal en que pongas un límite en las piezas tienen que empezar a hacer eso porque no todo es revender hay mucho coleccionista que a mí me duele decirle no yo sí lo agarré no y pues yo no créanme me duele como no tengan una idea amigos el tener que decir yo no pues yo sí y me entristece que tú me digas que no porque se supone que pues debe ser justo para todos yo sé que no se puede hacer nada en contra de los revendedores yo sé que mucho revendedor de allí saca para darle de comer a su familia para sus cosas todo es un negocio pero la tienda tiene que hacer lo justo para todos no sólo dejar que el que tenga el que tenga billetes este pues termine ganando aquí tenemos que ganar todos amigos y no esto se va a ser un hobby muy tóxico y pues va a ser triste que pase eso distrito max necesita poner ya un límite en las piezas ahora amigos en mí está pedirles una disculpa porque yo no les traje el anuncio no les traje el vídeo aclarándoles el adelanto yo no pude no tuve tiempo y también me agarró desprevenido este adelanto como ustedes saben estaba fechado para el 2 de diciembre funko nada más publicó que se adelantaría pero daba a entender a que en eeuu en méxico todavía no se publicaba nada las páginas sólo estaban mostrando qué piezas tendrían pero no decían alguna fecha sólo decían próximamente también hubo cambios en la distribución el límite de edición de haber tenido nada más una pieza terminó teniendo cuatro esas cositas amigos se las debí de traer en un vídeo porque yo sé que mucha gente no me sigue en instagram no está pendiente en el facebook me ven aquí aquí es donde se informan sobre lo que está pasando y no pude les fallé amigos no tuve tiempo no podía el grabar el vídeo explicando lo que estaba pasando así que discúlpenme por eso amigos en cuanto a restox pues yo sí le veo probabilidad de que tengan más chances de obtener el sony si pueden echar una vuelta a la bodega de distrito max para que obtengan el sony pues háganlo amigos porque es una pieza muy bonita muy increíble que debe estar en sus colecciones ahora amigos no todo fue malo en méxico no todo fue malo en estados unidos las cosas están muy extrañas muy raras parece ser en brasil en el evento mire un vídeo de un youtuber llamado skiru rampage es un creador de contenido de funkos americano donde él explica lo que está pasando yo no tengo forma de saber tengo seguidores en argentina pero no me gusta molestar tanto aparte como se los he dicho en estos días no he tenido el tiempo de ponerme a sentar y estar dialogando buscando explicaciones no me ha dado este vídeo en lo que conducía yo sé que no se debe de hacer pero es mi forma de estar poniéndome al tanto de lo que está pasando puse el vídeo en el carro lo iba escuchando ahí por el bluetooth lo que está pasando en brasil amigos a mí ya se me hacía muy raro porque circulaban imágenes de lo que viene siendo el espacio de funko en el evento en la comic con todavía no está listo la comic con comienza el día de mañana y el espacio para hoy todavía no estaba listo acá en eeuu eso no pasa el espacio de funko donde tú vas a llegar a comprar los funko con cuatro días de antes del evento ya está listo ya circulan imágenes de cómo se ve y todo esto en brasil todavía no es preocupante creo yo porque al ser tu primer evento en brasil a menos yo iría bien preparado si en eeuu lo tengo listo cuatro días antes en este evento internacional mínimo unos seis porque quiero que todo salga bien ahora no sólo eso amigos supuestamente en este vídeo mencionan también otro creador de contenido en instagram creo que se llama portal funko creo que es alguien de brasil ya que sus publicaciones están en portugués y él menciona que las piezas no van a llegar al evento amigos funko va a estar en la comic con de brasil sin piezas no hay están teniendo problemas supuestamente con la aduana lo que están haciendo van a abrir una preventa en el evento tú vas a poder comprar vas a poder pagar pero no vas a recibir tu pieza hasta después de diez días hábiles te la van a enviar a tu casa no te van a cobrar el envío y te van a mandar creo una camisa por parte de funko una decepción total yo como coleccionista de funko si voy a pagar para ir a un evento de funko quiero salir con algo no me voy a ir con las manos vacías o sea quiero que la sensación sea completa porque yo sé que en una comic con no nada más es funko hay muchas cosas y si te la vas a pasar padre pero yo como coleccionista principal de todo lo que tengo atrás es querer salir con algo tener en mis manos lo que fuera el Taus en Sony imagínense y ese feeling no lo va a poder tener la fanaticada de Brasil que es algo muy muy decepcionante por parte de la compañía ahora otra persona no sé quién sea la verdad no voy a poner la imagen porque no es mía y no recuerdo el nombre de la persona así que no le puedo dar crédito pero si muestran una imagen de los precios de estas piezas amigos así las de tamaño normal en 50 dólares en el evento en Brasil 50 dólares por algo que yo pagué 15 por algo que en Estados Unidos te cuesta 15 dólares sea la Comic Con de Los Ángeles sea la Comic Con de Nueva York sea la Comic Con de San Diego 15 dólares te cuesta en Estados Unidos esta pieza en una Comic Con en Brasil la están dando en 50 dólares el Taus en Sony amigos está en 120 dólares una pieza que te cuesta que 40 dólares la están dando tres veces más el valor no cuando yo miré la foto me quedé boquiabierto no sé si si vaya a ser real espero que sea un error y que no lo vendan a eso porque créanme si como compañía voy a organizar un evento desconozco como esté la economía de Brasil por lo que yo escuchaba cuando fue el mundial del 2014 el mundial de fútbol en Brasil es como todo país hay gente que tiene dinero está la gente normalita que es la que mantiene al país y la gente pobre no creo que Funko vaya a tener un éxito en Brasil vendiendo estas piezas a 50 dólares no hay forma no veo si yo voy a llevar un producto voy a tratar de venderlo al precio que manejo acá porque creo que así pasa hasta en Europa no sé si por el traslado de llevar las piezas hasta allá problemas con la aduana elevaran tanto los precios es lo único que me pasa a mí por la mente por el cual puedan estar vendiendo estas piezas en tan alto valor ahora imagínense el thousand sony con sticker presencial si te está valiendo 120 dólares en el evento no puedo imaginar en cuanto lo van a manejar los revendedores acá en Estados Unidos porque a esos les encanta exprimir las piezas como no tengan una idea si se va a ser muy complicado obtener esa pieza créanme lo van a atorar mínimo unos 600 dólares le van a poner ahí en la publicación de que no es muy difícil de conseguir todo el traslado el riesgo de que me lo enviaron desde Brasil el costo del envío y ta 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 lo van a decorar y va a haber gente que lo va a pagar amigos va a haber gente que tiene dinero y sabes que 600 dólares por traerme algo desde Brasil algo muy raro yo te lo compro pero nosotros amigos nos vamos a quedar bailando porque ni de broma voy a pagar 600 dólares vienen muchas piezas viene todo un set de One Piece nuevo todavía no llega lo de Jujutsu Kaisen son muchas piezas no no me va a dar forma amigos de poder pagar 600 dólares por un Taus en Sony con sticker presencial eso sí amigos yo les voy a pasar un datito que no tengo confirmado al 100% porque no he tenido tiempo no me he podido sentar a buscar he pedido referencias en las dos referencias no me equivoco yo me puse a pensar en el evento amigos de la Comic Con de Nueva York para el Goin' Mary que ustedes ven aquí Funko no tenía este barco en su totalidad en el evento el primer horario porque en el evento se dividen los horarios de compra para no hacer tan largas filas el primer horario cuentan que solo obtuvo 20 barcos la fila era enorme y solo 20 personas pudieron obtenerlo a eso súmenle que era el sticker compartido no era el sticker presencial durante el día lo que los trabajadores de Funko estuvieron haciendo cuando recibieron más barcos es que a esta pieza que es compartida le pusieron por encima el sticker presencial para los que no lo sepan la pieza presencial en la parte de abajo la numeración es distinta en este caso en las dos referencias que he pedido de gente que tienen el sticker presencial todo es idéntico todo amigos no cambia nada así que no quiero decirles oye vayan y chequen vayan y cambien el sticker porque no estoy seguro los invito a que si ustedes conocen alguien que de verdad tiene una pieza presencial la comparen con la suya chequen la numeración de abajo si termina igual si todo ese número en esta pieza no cambia absolutamente nada y ustedes pueden comprar otra pieza más barata con sticker presencial quitarle el sticker y ponérsela esta y su pieza va a ser de comic con eso pueda que pase con la de brasil si yo me llego a enterarte que son idénticas voy a tratar de conseguir una pieza la más barata con sticker presencial se la voy a quitar y se la voy a poner a mi sony porque el ejemplo lo dieron los mismos trabajadores de funko yo sé que ustedes hay mucha fanaticada que lo más importante es el sticker es el sticker y es el ah yo fui al evento pues en el evento la compañía estaba poniendo stickers nada más y nos demuestra que es solo un sticker la pieza es idéntica y si la compañía pone ese ejemplo pues yo lo voy a seguir amigos yo no tengo el dinero para estar pagando altas cantidades por una pieza que solo se le va a cambiar el sticker y si el sticker presencial a mi me gusta más que ese si puedo hacer el truco y cambiar el sticker lo voy a hacer amigos así que los invito a que ustedes investiguen ya si ustedes se aseguran de que si es nada más un cambio de sticker y que todo tanto la caja la numeración la pieza es idéntica háganlo amigos así de sencillo así nos ahorramos todos un billetal desafortunadamente pues a los revendedores aquí se les va a dar en la madre pero pues no todos estamos para pagar así las cosas y pues pasemos ya a lo que viene siendo el unboxing amigos como pueden ver aquí lo tienen con ustedes el cumpleañero porque si para los que no lo sepan el primero de diciembre es el cumpleaños de este gran personaje Hulkiorra un gran villano de este gran anime que es Bleach y ahí lo tienen este es el sticker compartido ahí dice Winter Convention 2022 yo sé que el video ya es largo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible amigos para los que me preguntaban la historia que les tenía de este Funko Pop por mi fuera amigos este unboxing se los hubiese traído ya alrededor de hace que un mes creo que un mes amigos esta pieza empezó a llegar a los GameStop pero solo estaba llegando de entre una a tres piezas cuando me di cuenta que estaba llegando pues obviamente para no andar gastando gasolina ahorrarme tiempo y cosas así yo empecé a hablar a los GameStops muchos me decían que no y que no y que no y que no y que no había llegado hubo un GameStop el que más me queda cerquitas aquí de mi casa me queda siete minutos en carro este no me contestaba y no me contestaba y no me contestaba yo ya había tenido ese malestar con ese GameStop porque créanme ese GameStop está solo no tiene gente amigos y siempre está un trabajador ahí son huevones no les gusta contestar y dije sabes que voy a ir llegó mi esposa este se quedó con la bebé y me tendí rápido entrando amigos eh veo que una persona lo tiene ya en la mano y ya lo está pagando y yo de que chino ojalá hayan llegado más y el trabajador me dice no nada más llegó uno ese es todo y yo como que híjole no pues que mala onda me lo ganó me molesté sí porque les estoy hablando y ahí me quedé amigos en la tienda créanme alrededor de 15 minutos y la tienda estuvo sola porque créanme esa tienda no tiene gente siempre está sola siempre y si me molesté porque pues si me hubiera dicho este trabajador si tenemos uno me voy rápido con todo y niña con todo y mi bebé me voy por ella rápido pero como no me contestó no me dio respuesta no me contestó el teléfono pues lo dejé pasar perdí la oportunidad de agarrarlo y traerles el unboxing gracias a él porque pues no contestó ahora en ese tiempo que yo estuve ahí amigos por eso le decía a la persona que se ganó el Luffy el Going Merry con Luffy espero que lo aprecie tanto porque el trabajador de ese GameStop fue una de las personas que se molestó conmigo el día que yo lo obtuve en Hot Topic fue una de las primeras personas en hacer ruido porque él no alcanzó y no sé la verdad si me reconoció yo no me di cuenta hasta que empezó a hablar con la persona que me ganó el Ulquiorra porque esa persona es un revendedor es un señor ya de muchos años es un señor gordo de pelo blanco ese señor tiene una tienda de funcos el señor se dedica a andar en las comicones tiene una gran cantidad de funcos y se la pasa vendiendo en todos estos eventos grandes y le empezó a contar fue ahí donde a mí me cayó el 20 fue ahí donde dije esta persona yo la he visto antes pero no me acuerdo donde este trabajador de GameStop empezó a hablar este pues mierda de mí empezó a decirle cosas y la verdad amigos yo no soy una persona dejada no soy una persona de pleitos pero ya cuando me empiezas a aventar piedras normalmente respondo no me dejo pero me puse a pensar soy un creador de contenido necesito de estas tiendas es el GameStop que me queda más cerca no puedo hacer un problema no puedo hacer un escándalo no puedo ponerme lealtú por tú al trabajador dentro de la tienda puedo meterme en problemas que la tienda ya no me abra puedo meterme en problemas más grandes con la policía dije no de rato me lo voy a volver a topar y él no va a ser un trabajador va a ser un cliente más y ahí donde me lo tope si lo voy a agarrar y le voy a decir que está pasando que es el rollo si tiene algo personal o que me escuche porque si tengo varias cosas que decirles esta es la pequeña historia amigos al final de ese momento en el que él estaba vendiéndole esta pieza al vendedor él le dijo bien claro lo escuché dijo si vuelven a llegar más yo te marco obviamente lo está surtiendo el señor vende funkos él es su pitazo en la tienda y si yo comprendo que muchos tienen un pitazo en algún lado pero no seas tan descarado así o sea empiezas a hablar mierda de una persona por de buena forma hacerse de piezas y luego tú estás haciendo cosas que no van mucha gente que le conté esta situación me dijo repórtalo es un trabajador y te tiene que servir y no lo hice amigos y no lo voy a hacer prefiero yo agarrarlo de frente porque sé que me lo voy a topar él anda por esta área ya se me hacía conocida su cara pero pues nunca pensé que llegara a esto no había necesidad yo siempre se los he dicho hasta mis amigos los revendedores que son los que siempre llegan temprano para mí no es el dinero yo no hago dinero revendiendo no me importa si tú llegas primero lo respeto hay piezas para todos ahora sí empezando con la descripción de la pieza pues ahí está amigos es la pieza número 1182 de lo que se conoce como pop animation ya se los he dicho antes el diseño de estas cajas esta mezcla de color negro con azul y rojo me gustan bastantes son de las mejores cajitas de las piezas de anime por la parte de atrás no viene nada nuevo se nos muestra el mismo set antiguo de rengi con gringo ahora amigos pues déjense los muestro fuera de su caja y pues aquí lo tienen amigos con ustedes ulquiorra fuera de su caja como pueden ver amigos es un molde muy sencillo pero es un molde muy bien hecho para los que conocemos al personaje ulquiorra con esta mirada siempre tranquila así es el molde muy tranquilito pero muy muy bueno a mi me gusta bastante ulquiorra es un personaje fantástico obviamente yo todavía espero que funko le saque su mejor versión la del murciélago una versión que sin duda para mi debería ser Chloe in the dark ahí pueden ver la mano viene con la espada las uñas de las manos si las trae pintadas el atuendo de los arrancar ahí este como si circulara un viento que lo está moviendo muy muy padre las líneas en los ojos de color verde fantásticas me gusta mucho la pieza espero que ustedes no batallen en obtenerla si no la pudieron obtener en línea la reventa en México andan alrededor de los 850 pesos pero no se mantendrá dejen que llegue al país y van a ver que va a bajar yo creo que se mantendrá en los 600 pesos obviamente si es local ya con el envío pues si será más cara y pues hasta aquí el video amigos hasta aquí el unboxing de Olquiorra personaje de Bleach y la poca información sobre este evento de la Brasil Comic Con espero que el video les guste y les ayude si es así les pido de favor que le den like al video y se suscriban a mi canal y así me ayuden a seguir creciendo en este pequeño proyecto igual amigos en la descripción están mis redes sociales mi Instagram mi TikTok Facebook redes sociales en las cuales me la paso publicando noticias creando contenido con las piezas a mi espalda y al igual si buscan saludar tienen algún comentario o necesitan ayuda con algún Funko Pop ahí estamos a la orden amigos nos vemos hasta la próxima chau